En el lejano norte, tres nuevos seres comienzan su lucha por la supervivencia. Uno ha nacido en una naturaleza implacable. Los otros se encuentran en el desconcertante ajetreo de las afueras de una ciudad. Sea cual sea el paisaje que hereden, todos se enfrentarán con adversarios aterradores. Condiciones brutales e inimaginables posibilidades. Y luego, tendrán que enfrentarse unos a otros. Una lucha épica para conquistar el título de Reyes del Norte. Reyes del Norte. Reyes del Norte. Reyes del Norte. Gracias por ver el video.